Buenas noches, pueblo capitalino de aquí de la Ciudad de México. Yo soy la madre de uno de los niños que están ahora desaparecidos. Al menos para mí, mi hijo no está desaparecido ni sus compañeros. El gobierno que no se haga pendejo y que sabe dónde están. Yo quiero decirle a este gobierno asesino que nos entrega a nuestros hijos. Él sabe dónde están y nos los tiene que entregar. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. También quiero decirle que así tenga miles de detenidos. A nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa que nos entreguen a nuestros hijos. Y no vamos a permitir más asesinatos, más desaparecidos. Porque no son nada más nuestros hijos. Son miles en este país. Y esos miles se están uniendo a nosotros, a nuestra lucha. Por eso le quiero decir desde aquí y todos los padres. Estamos pidiendo que si no pueden con esto, porque está visto y bien claro. Que se vaya con todo su gabinete. Que se vaya a chingar a su madre. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Buenas noches a todas las organizaciones sociales. Y a toda la ciudadanía y estados que están presentes. Estamos aquí para exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Sabemos que ellos están vivos. Que los tiene el gobierno. Si fuera cualquier grupo criminal, ya los hubieran aparecido. Nos han hecho creer que estaban en las fosas y después que los quemaron. Pero no hay pruebas. Sabemos que en la noche del 26, al amanecer 27, estuvo lluvioso. Y siempre nos han engañado, haciéndonos creer que están muertos. Pero no creemos en ellos. Ellos están vivos en algún lugar. Lo único que pudo quemarse hasta convertirse en ceniza. Esta es la historia de la PGR, junto con la poca solidez de la reconstrucción de los hechos que difundió el fatigado procurador de justicia. Se quemó su conciencia cuando dio la noticia que nuestros hijos habían sido quemados. Quince horas, se sabe que hubo una junta en que hay 50 millones de pesos para los caídos y desaparecidos. Pero nuestros hijos no valen ni 50 millones, ni 100 millones. Lo que queremos, vivos a nuestros hijos. Y no vamos a descansar hasta encontrarlos. Vivos los queremos, porque vivos se los llevaron. Y hasta la victoria siempre. La lucha apenas empieza. Señor presidente, aquí estoy como madre de familia. Una madre más de un hijo desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Si son la esperanza de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Si son la esperanza de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué te animas? ¿Por qué te animas? ¡Ah! El maestro.